Un juez de Pasto condenó a 21 años de prisión a Robinson Danilo Benavides Potosí como presunto autor material del homicidio de un agente de tránsito en zona rural de Pasto. Los hechos tuvieron lugar el 3 de julio del 2022. Benavides Potosí se encontró con el ciudadano Edgar Rolando Bastidas Piandoy en inmediaciones de la iglesia del corregimiento Cabrera en zona rural de la capital nariñense. Según las investigaciones, el sentenciado desenfundó un arma de fuego y le disparó a la víctima. El hombre recibió una herida en el abdomen, por lo que fue trasladado por vecinos a un centro hospitalario en donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, el 26 de julio de ese mismo año, la gravedad de sus heridas internas le ocasionaron la muerte. De acuerdo con el proceso penal, el ataque armado habría tenido como causa la inmovilización de una motocicleta propiedad de un cuñado de Robinson Danilo Benavides por parte de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Nariño. Cuando el hoy condenado se enteró, culpó a la víctima, perteneciente a la Secretaría de Tránsito Municipal, del procedimiento, ya que en el momento de la inmovilización de la moto cumplía funciones como agente de tránsito adscrito a esta secretaría. Durante el proceso penal se demostró que el agente de tránsito Edgar Rolando Bastidas no tuvo ninguna relación con el procedimiento de inmovilización del vehículo, por lo que su asesinato fue injustificado. El sentenciado fue capturado el 2 de septiembre de 2022 mediante orden judicial por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y agentes de vigilancia de la Policía Nacional en un barrio de la capital de Nariño. Un juez con control de garantías impartió legalidad a la captura, avaló a la importación de los cargos a la Fiscalía por el homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y también impulsó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La condena contra Robinson Danilo Benavides quedó firme y empezará a cumplirse en la cárcel judicial de la ciudad de pasto.